Música Amigas y amigos, un primer comentario. A Venezuela no le sale otra política exterior que no esté basada en la paz. Por razones históricas y por mandato de lo que es el pueblo venezolano, la paz es nuestro escudo y la única forma de manejarnos en el concierto internacional. El presidente Maduro tiene plena razón cuando enfatiza esta característica nacional. Nunca Venezuela ha buscado excusas para agredir a otros países. O para alinearse con el belicismo. Lo acaba de afirmar en su discurso en Naciones Unidas el presidente Maduro. Con esta ratificación por parte del jefe del Estado venezolano, el país le sale al paso a las truculentas afirmaciones del presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Gerenger, quien, de manera destemplada y provocadora, pocas horas después de reunirse con el mandatario venezolano, declaró que el vecino venezolano se preparaba para atacar militarmente a Guyana. Esto dicho, sin aportar prueba alguna, tan temeraria afirmación del gobernante guyanés, se fundamenta en un argumento despreciable desde todo punto de vista, en la afirmación irresponsable de que la posición venezolana abusa de su poder por tratarse de una nación pequeña y sin recursos como es Guyana. Seguramente que el lenguaje del jefe del Estado guyanés lo alimentan los laboratorios de guerra sucia transnacionales. Es así como Guyana asume y utiliza la condición del débil frente al poderoso, en este caso Venezuela, recurriendo a aquella imagen sobre el americano feo, muy en boga en el pasado. Ahora, con motivo del caso de ese equivo, el agresor sería el venezolano feo, intentando avasallar a una nación pequeña y militarmente débil. El lenguaje y la doctrina de la paz tiene un costo, encarar la provocación de quienes saben que la Fuerza Armada venezolana jamás cruzará fronteras para agredir a países hermanos. Ese costo lo estamos pagando actualmente, frente a un gobernante que desprecia las reglas de juego y que pretende incumplir compromisos como los provenientes del Acuerdo de Ginebra. Recomendación que hago en esta oportunidad, serenidad y más serenidad, frente al provocador y despliegue a fondo mundialmente de las razones que asisten a Venezuela para reclamar un territorio que es suyo y del cual Venezuela fue despojado por las potencias imperiales. Un segundo comentario. Los pillos de siempre se las ingenian para hacer sus jugadas. Unos 30 expresidentes, por ejemplo, se pusieron de acuerdo para erigirse en instancia mundial para juzgar a Venezuela. Después el turno le tocará a otras naciones. Para decidir de esta manera, sin presentar pruebas de ningún género, sin procesor de información válida y veraz, sin escuchar a la otra parte, en este caso al gobierno bolivariano y al chavismo, guiándose solo por los datos que le suministra una oposición que no tiene nada democrática, es una oposición, por el contrario, terrorista y aventurera, y definitivamente fascista, implicada, como se sabe, en feronías como el golpe contra el presidente constitucional, Hugo Chávez, del 11 de abril, del salvaje sabotaje de la industria petrolera, las guarimbas, el asesinato de más de 200 dirigentes agrarios, y los nexos con la política imperial de los Estados Unidos. Estos exmandatarios, con amplios prontuarios por peculado, corrupción, violación de los derechos humanos, expertos, lobistas y traficantes en contrataciones con poderosas empresas, tienen tarifa para todo. No hacen lo que están haciendo por amor a las instituciones de la democracia, que ellos mancillaron cuando fueron gobernantes. Lo hacen porque cobran en dinero constante y sonante, y también en especie. Carecen de moral y han pateado durante todas sus carreras elementales, principios éticos. Para una nación digna como Venezuela, y un pueblo digno como el venezolano, es motivo de orgullo recibir el ataque de la canalla dorada, de personajes totalmente descalificados. Pausa y al regreso converso con el párroco de la Iglesia de San Francisco, sacerdote jesuita Numa Molina. El tema del Papa Francisco, la situación en la Iglesia Católica, el impacto que su mensaje ha producido o generado en el mundo, su extraordinario discurso en las Naciones Unidas, constituyen un tema realmente importante para todos, creyentes o no creyentes. Vamos a hacer el programa de hoy, la entrevista, con un sacerdote jesuita, párroco de la Iglesia de San Francisco, y acompañante espiritual de Ciudad Caribe, una ciudad muy hermosa, que todos los venezolanos deberían conocer, tanto por su estructura, actualizada, moderna, como por la calidad de su gente. Se trata del sacerdote jesuita Numa Molina, amigo de este programa. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Es siempre una alegría, un honor, estar de nuevo en tu programa, por la audiencia y por todo el significado que tiene este espacio en la televisión venezolana. Muchas gracias. Padre, ¿qué cree usted que ha movido al Cardenal Bergoglio, hoy en día, el Papa Francisco, a asumir esta posición? ¿Qué ha impactado tanto en el mundo? Las acciones de los cristianos como Bergoglio no se dan de hoy para mañana, son un proceso. Y eso, él lo vino viviendo ya desde Argentina. Lo importante y lo rico de la espiritualidad cristiana en el Papa Francisco es que fue el obispo de las periferias en Buenos Aires. El obispo que lo conocían porque andaba en autobús y en el metro y se aproximaba, se hacía vecino, lo que él hoy viene diciéndole a la gente, a la iglesia, a todos los clérigos, a los religiosos y religiosas, de que se salgan del templo y vayan donde está la gente, eso no es una teoría, eso es una praxis de vida en él. Y eso lo vivieron y lo sintieron las barriadas, las periferias argentinas. No en vano viene de la teología del pueblo, que así se llamó la teología de la liberación en Argentina. Bergoglio es más de la teología del pueblo, que fue un modo de ver la teología latinoamericana que nace con Medellín. Sin embargo, eso que usted dice es cierto. Era un sacerdote, un obispo, un cardenal, que se acercaba a los pobres, que iba a las barriadas, que estaba muy vinculado a obras sociales. Pero en sectores del país de Argentina había reservas con respecto a él. Le atribuían cierta tibieza con respecto a los militares genocidas. Por eso mucha gente piensa que qué operó para que el cardenal Bergoglio se convirtiese en este momento, en este hombre que toca los temas más difíciles, más complicados, con propiedad, con sentido creativo. Aparte de ese dato que usted dice que son procesos de maduración personales, ¿no? Pero, ¿qué otro dato puede? Porque algunos le dicen para salir al paso a esa pregunta, no, es porque es jesuita. Ustedes los jesuitas tienen el privilegio de que todo el mundo los considera sumamente inteligentes, que están en todo, que adelantan las obras con mucha capacidad. yo creo que también aunado a toda esa experiencia pastoral, ahí podríamos tomar en cuenta que ha sido un hombre como de una gran capacidad para negociar. De hecho, justamente en Argentina fue tildado de que estaba a favor de la dictadura en algunos momentos, porque él sabía en qué momento tenía que hablar y tal vez muchas veces fue eso lo que pasó, porque cuando se le acusó de que algunos jesuitas habían sido desfavorecidos por él como provincial en la época superior de los jesuitas en Argentina, estos mismos jesuitas después aparecen declarando que no fue así, que el cardenal, que el provincial para ese momento el padre Bergoglio intentó, hizo todo lo posible por defenderlos una cosa que vemos en la diplomacia de Bergoglio por ejemplo es cómo él manejó con tanta discreción todo el tema del restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos, eso no se supo, eso no trascendió, eso se fue trabajando diríamos sin hacer ruido, porque importaba por encima de todo que se llegara a un encuentro entre los dos pueblos y que se eliminara ese odioso bloqueo que el mundo entero ha condenado, entonces Bergoglio yo creo que en eso ha sido un hombre muy parco, muy capaz a la hora de tomar decisiones sin importarle que digan cualquier otra cosa que interpreten mal de momento un silencio, sin embargo cuando llega a Papa hay que entender lo que significa ser Papa en un momento como el que vive el mundo lo que significa ser venir de la periferia y asumir un un rol profético porque el Papa está llamado a eso a ser un profeta y yo creo que él lo está haciendo eso es lo que ve el mundo un hombre que está hablando con un lenguaje sencillo y profundo que se lo entienden las mayorías que se lo entienden los teólogos y se lo entiende el pueblo humilde y sencillo que habla el lenguaje del pueblo además y además con un coraje que eso sí yo tendría que decirte mira eso viene de la fe del convencimiento de que él sintió que tenía que seguir a Jesús en este momento siempre pero ahora más de cerca y es un enamorado de Jesús enamorado del Evangelio de Cristo y creo que es desde ahí desde donde habla por eso se torna incómodo por eso habrá muchos que no lo entienden José Vicente los hombres y mujeres de este mundo cuando se dejan llevar por la fuerza del Espíritu de Cristo resucitado van a ser incomprendidos y el primer peligro que se corre es que que nos pase lo mismo que le pasó a Jesús al Maestro de Nazaret tal incomprensión puede llevar a la muerte tal incomprensión puede llevar al martirio y los primeros en no entenderlo son los mismos los mismos de dentro como le pasó a Jesús fueron sus paisanos los que lo acusaron sus correligionarios yo creo que hoy Bergoglio el Papa Francisco que ya su nombre es emblemático porque escoge el nombre de un santo que se convirtió en un símbolo para la iglesia y para la historia de la iglesia como fue Francisco no precisamente por la grandilocuencia sino por la humildad y por la cercanía al pobre y yo creo que hoy Bergoglio todos esos son como símbolos que él ha ido dando de por donde quiere llevar su pontificado y como él quiere ser voz de la gente voz sobre todo de un mundo inmenso que está reclamando justicia sin duda padre que él Francisco ha revaluado la palabra la palabra es fundamental determinante quizá el arma más poderoso que tiene el hombre el ser humano pero al mismo tiempo es muy frágil susceptible de tener conflicto con la realidad indudablemente que lo que él está diciendo es decir el uso de la palabra por parte del padre Francisco tiene un contenido que va más allá de lo retórico y por eso es importante que usted señale algo con respecto a esa revaluación de la palabra y la actualización de los evangelios como en la palabra de Bergoglio el evangelio ha retomado sus esencias esa es la impresión que tengo permítame usar un texto o algunos textos que son como emblemáticos en él por ejemplo este que es muy político político de la gran política de la política como ciencia hablando del futuro de la humanidad si cuando escuchas en la boca de Bergoglio pronunciar estos textos dices bueno es que esto yo lo había oído de otro pero es que este viene acompañado de un peso tremendo que es el testimonio el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes las grandes potencias y las élites está fundamentalmente en manos de los pueblos en su capacidad de organizarse y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio los acompaño aquí está hablándole a los movimientos al encuentro mundial de los pueblos en Bolivia y cada uno repitámonos desde el corazón ninguna familia sin vivienda ningún campesino sin tierra ningún trabajador sin derechos ningún pueblo sin soberanía ninguna persona sin dignidad ningún niño sin infancia ningún joven sin posibilidades ningún anciano sin una venerable vejez sigan con su lucha y por favor cuiden mucho a la madre tierra es el evangelio de jesús carácter subversivo tremendo y es el evangelio de jesús que lo traes hoy al momento presente es el jesús de nazaret lo que nos diría hoy porque es que evangelizar es eso yo no me puedo quedar dos mil años atrás sino que diría jesús hoy a este mundo dividido por las guerras y discordias que le diría replantea acaso la teoría de la liberación la teología si ciertamente la teología de la liberación que es la teología latinoamericana interpretada desde américa latina por la iglesia por los pueblos por las comunidades de base que comenzó con medellín que bergolio ha sido actor en todo esto porque uno de los principales redactores del documento de aparecida fue él de la última redacción él tanto habla del discipulado es una palabra que repite mucho porque eso forma parte y es como la columna vertebral del documento que produjeron los obispos en aparecida así que bergolio no se ha desprendido para nada de su teología latinoamericana una pregunta que suele hacer es clericalista la iglesia latinoamericana a mi me lo preguntó es clericalista la iglesia venezolana es decir centrada en los clérigos que son los que hacen todo los que llevan la batuta y los pueblos o sea el laico apenas mira no tiene ninguna participación no tiene ningún protagonismo o no se le permite que tenga protagonismo esas preguntas él se las hace porque él conoce la iglesia latinoamericana así que no se ha desprendido y no se ha desprendido no porque no es porque quiera bueno seguir siendo solamente un papa para América Latina no yo creo que no es eso lo que está en juego lo que está en juego es que lo que tú dices se explica también que el impacto de lo que dice de su palabra no se reduce a América Latina ha sido mundial el efecto en Estados Unidos por ejemplo y en países de Europa también es que son enfoques valederos para toda la humanidad y una prueba de que es valedero para toda la humanidad es la encíclica laudato si esa es una encíclica que le interesa a los budistas los judíos los musulmanes los cristianos y los agnósticos porque está hablando de una ecología integral en la que está en peligro el hombre no el hombre cristiano ni el hombre judío todos los seres humanos y cuando él utiliza el término casa común ahí estamos todos exacto vamos a hacer una pausa y al regresar hay un aspecto que empieza a moverse ¿no? y es que su palabra lo que dice lo que está predicando llega a vastos sectores y logra una una aplastante mayoría fervorosa en torno a ese nuevo mensaje pero aparecen ya algunas discrepancias las discrepancias no son malas pero en una situación como la que está viviendo el mundo esas discrepancias tienen cierto sello ¿no? al retornar de la pausa vamos a hablar de ese tema estás viendo José Vicente hoy Padre lo que dice Francisco tus planteamientos reúnen un inmenso universo de solidaridades pero empiezan a aparecer cuestionamientos los medios de comunicación dan cuenta por ejemplo de que el cardenal de Madrid Rocco Valera ha expresado ya algunas críticas un obispo Müller lo mismo un obispo de Hungría y así sucesivamente pues ¿qué significa eso? primero que nada es lógico que aparezcan estas diferencias ¿no? y sobre todo ante un discurso tan actualizado tan vivencial de la palabra lo anormal sería que no aparecieran las disidencias dentro de la iglesia segundo porque estamos hablando de una institución que llevaba ya bastante tiempo en algo que algunos teólogos latinoamericanos han llamado uno de ellos Víctor Codina que es un especialista en eclesiología y él ha llamado invierno eclesial hace 15 años atrás Codina Codina está hablando del invierno eclesial una iglesia que está en un invierno eclesial le es difícil entender este lenguaje y además alguien que llega con la sencillez de ni siquiera ocupar el apartamento que ocupaba el Papa normalmente ¿no? sino de vivir en un albergue en un hotelito con una habitación que es lo que necesita de vivir como uno más de comer con todos en el comedor como comen los que viven allí en esa residencia alguien que llama a una iglesia a que se vaya afuera y a que entienda a una iglesia diríamos jerárquica pero que además está diciéndole mira ustedes no son la iglesia la iglesia es el pueblo de Dios este texto yo creo que es muy claro lo estoy tomando de la exhortación Evangelii Gaudium en el número 113 dice Francisco pero en otros momentos también solo cito estas líneas este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la iglesia o sea ¿qué es la iglesia? es este pueblo que Dios se ha elegido y que lo ha convocado y agrega Jesús no dice a los apóstoles que formen un grupo exclusivo un grupo de élite ¿a quién se está dirigiendo? a esos grupos de élite que tenemos dentro de la iglesia llámense conferencias episcopales consejos presbiterales llámense congregaciones religiosas grupos de obispos o señores feudales que viven en un palacio y que lo sabemos que él ha sido muy duro con esto porque el tema de la pobreza él sigue insistiendo en este tema de la pobreza en la iglesia la pobreza en la iglesia jerárquica porque la iglesia pueblo de Dios ya es suficientemente pobre como para hablar del tema y hablar con propiedad la posición de la iglesia católica porque sorprende y llama la atención yo he escuchado bastantes comentarios que por ejemplo la conferencia episcopal venezolana muy prolífica en pronunciamientos que tienen que ver con la política incluso no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto no se observa ninguna declaración incluso particular de algunos obispos respaldando o de alguna manera reconociendo lo que representa en este momento Francisco ¿no? ¿a qué ve es eso? Yo he visto algunas citas de ellos en algunos documentos citas yo si podría decir que puede haber ahí un tal vez un 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 tareísmo tremendo por el estrés que se vive muchas veces se olvidan los documentos se van quedando como se quedó aparecida y no se revisa pero por otra parte somos víctimas como todo el mundo de dejar que el 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 ventarrón mediático cuando viene Francisco venga con él y pase y hace que todo se quede en silencio yo lo que sospecho es que hay también como una cierta actitud soterrada de que los documentos y que el discurso del Papa se vaya quedando en silencio que no siga escuchándose de ahí mi invitación a los medios a los medios católicos a las televisoras cristianas y a los medios que están pensando en esta humanidad nueva que todas y todos queremos crear que vayan reponiendo y refrescando en el pueblo todo lo que Francisco nos ha dicho en estos dos viajes seguidos porque son dos giras que ha hecho seguidas por América Latina que yo creo que todavía no hemos terminado de procesarla y bueno mi invitación a mis hermanos a mis hermanos obispos y a mis hermanos sacerdotes sería vayamos a los textos de Francisco con humildad porque ahí lo que hay es evangelio para hoy hay reflexión evangélica para hoy tú decías en el segmento anterior que existía un peligro para el profeta yo creo que él es un profeta y por tanto existe un riesgo no solamente el riesgo que se le viene inmediatamente a la memoria de un crimen o un asesinato sino ese riesgo del silencio ¿no? sí es una manera de matar al mensajero hoy sí hoy en el mundo mediático que vivimos ese es un modo un silencio mediático para que no se oiga más otro modo puede ser un silencio eclesiástico de la iglesia institucional no se hable de eso no se publique no se mencione eso puede ser otro modo porque tú lo decías en la columna tuya del lunes que me pareció muy interesante y lo menciono ahora ¿no? decía que es un profeta desarmado cuya única arma es la palabra y la palabra de Dios el evangelio en la mano es alguien que va por el mundo refrescándonos del evangelio pero al estilo del siglo XXI alguien que está mirando la realidad por ejemplo esa preocupación de él por el hombre por el ser humano en el contexto del medio ambiente es un fenómeno entonces es un fenómeno comunicacional es un fenómeno comunicacional pero muy distinto a otros papas el fenómeno comunicacional de Francisco le viene por su testimonio de vida porque cuando él dice que amen los pobres resulta que su pontificado lo inicia su primera gira la inicia yéndose para Lampedusa al sur de Italia a pasarla con todos los migrantes que venían que alcanzaban a llegar vivos a Lampedusa y allí con unas tablas de las barcas en las que llegaban hicieron un altar y allí celebró la misa nada más que con el cura del pueblo ni siquiera hubo obispos con él ese día ni siquiera hubo gobernadores tuvo la alcaldesa de la isla es decir ese es un símbolo y ese es un símbolo profético como profético son sus gestos su cercanía entonces todo eso se convierte en una incomodidad para el poder establecido que en este caso es el poder del mercado aquí hay una cosa que quería agregarle José Vicente que me parece importante mencionarla hay que ver cuando uno se entera porque lo sé por fuentes muy cercanas al equipo de él el Papa Francisco tuvo un promedio de unos 800 expertos que lo asesoraron para la encíclica Laudato Si y hay que ver lo que significó la oposición tan terrible que se desató en el mundo sobre todo en las grandes empresas transnacionales en contra de él para que no publicara la encíclica 15 días antes le decían no la publiqué que usted está diciendo hay cosas que no son verdad porque la verdad la tienen nuestros científicos que dicen que no hay ningún problema de cambio climático que aquí podemos seguir destruyendo el planeta que aquí no está pasando nada que los pobres no están sufriendo por el cambio climático todo eso ha pasado y está detrás de esta encíclica que de verdad fue es y sigue seguirá siendo un documento fundamental ponga punto final de esta entrevista usted diga la última palabra que nos pongamos a leer con la humildad cristiana y con la fe estos estos documentos yo lo que invitaría a cada párroco a cada religiosa a cada cristiano cristiana monta tu pequeño taller de reflexión de oración en su parroquia allá en el barrio leanse estos dos documentos de francisco laudato si y evangelio y gaudium y hagamos la oración porque esto es evangelio para hoy hecho oración ese sería mi mensaje porque corremos el peligro de tener en las manos los documentos de un profeta que nos está hablando en nuestro tiempo y dejarlo pasar y eso sería una pena para el momento que vive la humanidad bueno muchísimas gracias muchas suertes gracias a ti gracias por la invitación una pausa y regresar a los confidenciales estás viendo José Vicente Hoy y ahora los confidenciales recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que alude de forma maliciosa al presidente Maduro son reveladoras de la personalidad del mandatario colombiano siempre en lo que dice hay un sesgo una reticencia y suele emplear un lenguaje con doble propósito apuntar hacia un lado y disparar hacia otro en las declaraciones que aludo y en otras por el mismo estilo existe una reserva a duras penas disimulada sobre el gobierno venezolano y una toma de distancia respecto a Maduro en el pasado se habló mucho del anti-venezolanismo de la saga de los santos que en diversos episodios históricos ha mostrado intenciones poco amistosas hacia Venezuela y cierto desprecio por las instituciones venezolanas y la dirigencia política del país alguien que conoce bien al actual presidente colombiano comentaba que en definitiva no es hombre de fiar que tarde o temprano la hace bien sea entrando o bien saliendo y que la mejor demostración de ello es la actitud que asumió frente a su tutor político e ideológico la persona que lo encumbró en el poder al depositar en él toda su confianza colocándolo en el cargo clave como el ministerio de la defensa una vez que Juan Manuel Santos alcanzó la presidencia de la república como candidato del uribismo se dio vuelta contra Uribe con el argumento de que había que realizar una política diferente respecto a Venezuela sin embargo últimamente repite actitudes del presidente Álvaro Uribe respecto a la relación con Venezuela desde el año 2013 la contratista de seguridad Artec In realiza tareas de inteligencia vigilancia y reconocimiento sobre el territorio colombiano al servicio del comando sur con el uso de equipos de alta tecnología para espionaje electrónico instalados en dos aeronaves de acuerdo a los registros reportados al departamento de defensa de los Estados Unidos esta actividad se extiende a la frontera con Venezuela de acuerdo a información confiable la vigilancia se realiza también en la zona donde cayó recientemente el avión Sukhoi venezolano maneja este dato la autoridad venezolana un grupo de oficiales de la armada insiste en denunciar el desastre en que se encuentran actualmente los buques construidos por la empresa española Navantia para la armada bolivariana ninguno de los buques tienen los radares aéreos operativos y todos tienen los motores propulsores dañados solo está operativo el 33% de las bombas anti incendios de las naves solo uno de los buques tiene el cañón operativo así como la ametralladora tampoco funciona el sistema de aire acondicionado esta es parte de la situación que afrontan estos buques de la armada adquiridos a través de una operación cuestionada severamente en la cual corrió una elevada comisión vecinos del municipio de Chacao reiteran su denuncia sobre construcciones ilegales no permisadas en urbanizaciones de ese municipio la violación a las ordenanzas y a la ley consiste en agregar dos o tres pisos a los edificios ya concluidos a un grupo de ciudadanos que protesta por este abuso que afecta la propiedad privada y deteriora las urbanizaciones que concurrió ante el director de fiscalización y un abogado asesor de la dirección de ingeniería de Chacao luego de 30 minutos de reunión manifestaron que este asunto de las obras ilegales escapaba de sus manos ya que comillas en Venezuela no hay estado derecho y que deberían entender la situación en que se encuentra el país mayor cinismo imposible confidencial al cierre monitor país interlaces confidencial reporte ejecutivo ficha técnica 1100 entrevistas directas en hogares mediante bases de datos telefónicos en todo el país del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015 resultado uno contrabando de alimentos y productos regulados usted considera que el contrabando de alimentos y productos regulados es un delito muy grave grave algo grave poco grave o nada grave muy grave 43% grave 45% algo grave 5% poco grave 4% nada grave 2% no sabe no contesta 1% resultado número 2 operación de liberación y protección del pueblo OLP recientemente el gobierno del presidente maduro implementó la llamada operación de liberación y protección del pueblo OLP para combatir la delincuencia y la inseguridad está de acuerdo o en desacuerdo con este operativo de acuerdo 78% el desacuerdo 19% no sabe no responde 3% 96% de quienes se autodefinen como chavistas está de acuerdo con la operación de liberación y protección del pueblo OLP 76% de quienes se autodefinan como NINIS está de acuerdo con la operación de liberación y protección del pueblo OLP 59% de quienes se autodefinan como opositores está de acuerdo con la operación de liberación y protección del pueblo OLP ¿en qué medida considera usted que este operativo será efectivo para combatir la delincuencia y la inseguridad? ¿muy efectivo? ¿efectivo? ¿algo efectivo? ¿poco efectivo? ¿o nada efectivo? ¿muy efectivo? 13% ¿efectivo? 29% ¿algo efectivo? 20% ¿poco efectivo? 17% ¿nada efectivo? 18% ¿no sabe lo que responde? 3% análisis análisis de los principales problemas del país que más preocupan a los venezolanos son el desabastecimiento la inflación y la inseguridad sin embargo cuando le preguntamos a los ciudadanos de los circuitos electorales sobre los problemas más graves en su localidad la inseguridad surge como el principal problema el factor que más está impactando en la decisión de voto tiene que ver con la evaluación de los electores acerca de la gestión de gobierno principalmente en relación a la inseguridad en este contexto la operación de liberación y protección del pueblo OLP ha tenido una influencia importante en la calificación positiva del desempeño del gobierno nacional y en la reducción de la brecha electoral me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen